Y hola que tal amigos gamers como están espero que estén de lo mejor y bueno chicos pues vamos a continuar con esta fase de grupos de Champions League y la verdad que me gustó esa bienvenida y hola que tal amigos gamers como están y esas mamadas Bueno chicos pues perdón por los videos anteriores que estaba sin sonido sin mi voz lo que pasa que se me había descompuesto el micro y bueno pues ahora si ya estamos de vuelta y bueno pues sin perder tiempo vamos rápidamente a lo que vendría siendo el partido y bueno vamos allá Nos encontramos aquí a tan solo dos juegos más para finalizar su servidor Cristian Martindoli los saluda ¡Gracias! Y esto es Real Madrid contra Chesca de Moscú. El director técnico, los jugadores, la dirigencia y los aficionados ya tienen la vista y la mente en la etapa final, por lo que podrían tomar algunas determinaciones e experimentar un poco. Y bueno amigos, pues aquí corre el primer tiempo de este partido y bueno pues, estoy comentando un poquito más. Y bueno pues, vamos a ver, a mandarme con los controles, que no son los mismos que el FIFA. Que gana el Real Madrid, escucha que dice eso, uuuh, chaval. Que también quieren una buena victoria, bueno todos quieren una victoria. Y ahí va Gareth Bane, Gareth, Gareth, Gareth Bane. Tres vientos carnal, pasala, 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 que dirá. Eh, para Tony Cross. Mamá ven, una pinche caerote que hice en el FIFA. Es vender a Tony Cross. Bueno, de hecho, eh. Ay, chaval, como, como. Es que, se me olvida como tiras. Se me olvida como tiras. ¿Porque se me olvida? Es que ya no se ni que chingados les estaba yo diciendo. ¡Opa! ¡Opa! Hora... ¿Que ya trabajo bien? ¡No, no, no! Tonito, tonito, tonito Creo, 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 creo Creo que tiras ¡Cómo chingados! A ver, Se volvío, se fue pega A ver, a ver, a ver Tranquilo, tranquilo. Nada más A ver, a ver Hostia puta CR7 Creo que mandas en el centro Bien Ahí la tomamos Y tiras así Cientos Qué desperdicio de jugada O sea, desperdicio de jugada Hijo de la chumada Mario Fernández Mario Fernández Espero que les guste La serie que acabo de empezar Cómo mames Cómo mames Cómo me va a ser patético Que La tenemos Oh, Villarra Creo que fue Villarra Mendy Villarra Mendy o Rayo Mendy Sí, no La serie que andaba yo Que empecé Impenetrable Penetrable Penetrable Madre Pepito Ahí vas No, pendejo Hostia puta Bien Penetrable Penetrable Nefasto Nefasto Si va a gol Obviamente Si va a gol Mames Mames Que pedo Que pedo No mames Hostia Pues vamos a darle Pues sí Pero Vamos a ver Y ya ramento Puto pendejo Señoras y señores Se ha terminado el primer tiempo Vamos al descanso Hubiera sido realmente aplastado Señor Martinoli Si no es por el portero Que mamado del portero El marcador nos indica Uno por cero Los próximos 45 minutos Ahora mucha emoción Pues espero que Que sí Porque Hijo de puta Nos estamos Dejando que nos la censarten Cabrón Y aunque ya Ya clasificamos Pero No, así que vamos a A tratar de clavar Clavar dos goles Y vamos a ver Tony Gareth Bale Vamos Gareth Tú puedes Tú puedes Tú puedes Bale Tensito Hostia puta Fabio Contrao Otro córner Otro córner Carajo Tira el centro Uy Puta Madre Tienen la importante Ventaja De dos goles Que pedo Que pedo Que pedo No mamen No mamen No mamen En serio Puto Puto Iker Pendejo Ventaja Ventaja de dos goles Que mi pinche Madrid No está haciendo nada Y ya Y ya Ramón Y ahí El pase No mamen Pero qué nos está pasando Hostia ¿Qué? No mamen Si está bien Está acá No creo que Clavemos Tres En Un minuto Un minuto Todo O O O O O O O Vale Dei 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 ¿Qué te importa Pendejo Va a clavar gol Porque sus compañeros Están bien Tarados Dei 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 Si Dei 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 Cristiano Ronaldo con esa pose de galán de novela Pístola tremendo No mames la cagué Rechazó la barrera Sacan la pelota Que ya perdimos este Partido Creo que me iba más bien Sin comentar Pepepepepe No creo que le pongas por ejemplo a tus compañeros Pues ya no lo salvamos ni queriendo Ni queriendo salvamos Ese 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 partido ¿Tendrá una oportunidad? ¿Qué estoy diciendo? Nadie se acercó para apoyarlo Y la jugada al final del día No sirvió para nada Cristiano Ronaldo Puede pegarme desde ahí ¡Oh! ¡Socan el balón! ¡Será saque de banda! ¡Saque de banda! ¡Oh! ¡Y aquí viene otro cambio! ¡Ay que nada! ¡Ay nosotros bailamos madres! ¡Atención peligro! ¡Peligro señores y señores! ¡Busca a marcar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué estero! ¡No mames! Ni así pendejo Ni así ¡Hijo de! ¡Ve tu mamada! ¡No mames! Ya ni el de la hombra ¡Puta mamada! ¡Illarramendi! ¡Rasmus Delme! ¿Qué puedo con tu chavito? ¡No mames! ¡Madre! ¡Dos minutitos! ¡No gente! ¡Galió madres! ¡Dale pendejo! ¡Faltita! ¡Pasiciera una puta tarjeta que ganarnos! ¡Sí! ¡A ver! ¡Qué pedo güey! ¡Gran diosa pelota! ¡La gran habilidad favorece la posición de la pelota! ¡Vamos por el último intento! ¡De la honra carnal! ¡Chingar a su madre! ¡Perdimos! ¡Mierda! ¡Terminó el partido! ¡Salen de aquí derrotados! Aunque el entrenador y los aficionados estén disgustados Al menos los jugadores pueden estar orgullosos hoy de su magnífica actuación ¡Qué putas! ¡Es momento de cerrar la transmisión! ¡A nombre del señor García! ¡Salen madres! ¡Mierda! 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 ¡Cero! ¡La puta leche del Cordero! ¡Hostia! ¡Grupo F! ¡Estamos con 10! ¡Falta un partido! ¡Un partido! ¡Si ganamos el partido! ¡Que falta! ¡Pasamos! ¡Si no! ¡Chicos! ¡Muchísimas gracias gente! ¡De sus amigos! ¡Gamer 16! Gracias por ver el video.